bueno ya estamos listos vamos a darle la bienvenida a todos los suscriptores nuevos del canal si les gusta el contenido compartan comenten mucho y vamos a estar también en estos vídeos en la sección del chat en vivo atendiéndolos los miércoles hanniker es somewhere on katanga's mainframe decks looks like he's been searching for a safe place to hide from all the xenos aboard our mission hasn't changed find him get him out alive we'll be alongside the refinery in two minutes magnetize your boots until you're in their airlock hanniker you out there staff sergeant hereda colonial marines extra time mira aquí hay un coleccionable no te preocupes, es solo una muro de la sangre todos obtienes la intel y aquí tenemos el primer coleccionable cargador ojo de sixon Voy a acceder a la red de Honecker. 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 Voy a acceder a la red. Voy a acceder a la red de Honecker. A la red de Honecker. Voy a acceder 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 a la red. Voy a acceder a la red de Honecker. Voy a acceder a la red de Honecker. Voy a acceder a la red. Voy a acceder a la red. ¡Suscríbete! 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 ¡No voy a cortar! ¡Pobre! ¡Ya! ¡No! Sintéticos... muertos... ¡No! ¡Ole! ¡Ya! ¡Se acabaron! ¡No! Tengo un problema, chiquito... ¿Qué pasa? Necesito... Necesito munición... ¡Aquí hay! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Entonces acá? ¿Sí? ¡Aquí está! ¡Oh no! ¡Ay! ¡Ándele! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ahí me... ¡Ay! ¡Ay! ¡Como no! ¡Ay! ¡Amir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! Oh Oh No Aquí hay otro ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Se me murió Por atras Ah Oh no, ah no Despejado Despejado Vamos a morir No hay más Ahorita van a llegar Ojo Andale Andale Oh no, ya no tengo munición Con escopeta, ni modo No puedo Ay no me gusta Y aquí está el tercer coleccionable. Oye, Rick. ¿Te vas a morir? Ah, esperemos que no. Que te da poca vida. Yo te cubro las espaldas. Aquí los contenemos en este cuarto. Solo no te atravieses. ¿Qué? Que se quita Beta. Beta, ahí entro. No, si está... Está bien. Tome una bala en el C5 para matar a uno. Quítate, Beta. Están por ahí. Uy. A lo menos le di agua. No vamos a dejar que Mónica se escape como en... En los episodios que nada hablábamos. En los... Como de un año. Mónica se escapó. Ahora ya no. Sí. No. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y se escapó! ¡Vamos! 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 Ahora estamos igual Tengo una curiosidad ¿Qué curiosidad? ¿Y si nos dan una mini-wool por los alijos? ¿Un contado? Siempre un hombre que siempre gana las partidas tiene que traer sus bombas Esta es mi idea Voy a poner bombas en donde están los tubos estos rotos de cables Porque ahí se puede escapar Mónica Entonces si intenté escapar Va a explotar Y se va a morir Y un dron Ya, lo he iniciado ¡Suscríbete! 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 ¿Me quedan en mis bombas? No. Ándale. ¡Ay! ¡Ah, caray! ¿Por qué ese cuerpo se quedó flotando? Creo que tramamos el fuego. Se cayó Midran. Tengo otro. ¡Mónica! 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 ¡Casi! ¡No! ¡Sí explotó! ¡Tome esta! ¡Eso está bien! Voy a poner otra. Ahora sabemos que mi plan funcionó. Ven acá, Mónica. ¡Murió! No sé por qué, pero estoy mejor apuntando al lado de la izquierda. Ándale. ¡Hala! ¡No! ¡No me voy a morir! ¡No me voy a morir! ¡No me voy a morir! ¡Vamos! ¡No me dron! 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 Gracias por ver el video.